De regreso con Masti al Punto en compañía de Genaro Soriano, Lauterio Vargas y un servidor, Ramón García. Miren, jóvenes, la pasada semana, el jueves, especial, son muchachos jóvenes, de diferentes generaciones. A mí me gusta eso. ¿Tú sabes que yo veo los supermercados y uno carretico chiquito de niño? Sí, sí. Y eso es lo que te gusta. Eso es lo que me siento más joven. En la pasada semana, el jueves, si mal no recuerdo, se produjeron dos hechos sangrientos en la República Dominicana. Que uno de ellos dejó un pactado al país. Que fue la joven que fue asesinada. La señora Agnery Peña. Próximo al mediodía, a plena luz del día. 40 años. Sí, a plena luz del día, dos de la tarde aproximadamente, en una de las principales avenidas turísticas y comerciales del país, el Conde Peatonal. Agnery Peña, su compañero de trabajo estaba de receso. Ahí aprovechó y llegó una persona que había acudido en varias ocasiones a ese pequeño comercio. A comercializar con joyas, con prendas y cosas así. Parece que él había ido en varias ocasiones. A el programa primero. Dice, algunos tres meses atrás, él le vendía, parece, a ellos, piezas... Robadas. De plata, según tengo entendido. Sí, robaditas, robaditas, robaditas. Pero ya él conocía a la señora y ya la señora Agnery Peña lo conocía a él. La policía lo apresó ayer en una pensión en Higüey, provincia de Altagracia, y lo interrogaron. Este vergante lleva el nombre de Henry Daniel Lorenzo Ortiz. Se corrió la voz en las redes sociales el sábado de que la policía lo había matado. Sábado y domingo también. Con su resistencia a él. Pero, ¿qué sucede? La policía ayer convocó a los medios de comunicación a la sede de la tarde, ayer domingo, para ahora conocer ya el apresamiento de este joven. Pero la lesión viene en qué sentido. De que real y efectivamente, a veces con nuestros hechos, promovemos la delincuencia. Todos estos ladroncitos que roban espejos retrovisores, que roban logo de vehículos, que roban prendas y encuentran quién lo compra, pues continúan haciendo el mismo servicio. El mismo servicio. Si el que se roba un espejo retrovisor, un logo de un vehículo, no encuentra a quién venderle eso, ¿qué va a hacer? Bueno, yo voy a dejar esa cosa. Si esto, este joven de apenas 21 años le da, que es su modo vivente. Hay una confusión, esa foto es él. Sí, sí, pero ahí estaba saliendo del lugar, ya después de haber cometido el hecho. Ahí va a encontrar otra foto el máster. Pero hay una foto mejor que esa. Sí, sí, él va a encontrar otra. Sí, hay buena foto. Pero bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si este jovencito con apenas 21 años de edad, dedicado a mercadear, entre comillas, prendas, oro, plata, pero conseguido de la forma más deshonesta posible, quizás arrebatándose a las personas, arrebatándose a las personas a damas, por lo regular, y encontraba quién se la compraran. Mira, ahí lo llevan detenido, fíjate. Mira las imágenes que están ahí. Ese es el joven Henry Daniel Lorenzo Ortiz. Tú sabes que circularon varias informaciones falsas en las redes sociales, como una que presenta a un individuo, el cadáver de un individuo ya ultimado en el suelo, y decía que será él. Yo cuando lo vi dije, no, ese no es él. No es él. Esas redes sociales, ese es un costo para lo que es el intercambio. Pero el morbo ayuda, porque ayuda un poco, a veces desayuda, pero en este caso, se le dio seguimiento por las redes sociales. Mira. Por suerte que lo apresaron, y no hubo un enfrentamiento, porque él lo que tenía era un cuchillo. Un cuchillo, un rambo, un cuchillo rambo. La policía le interrogó, ¿y qué dijo él? Que él la mató porque él la iba a reconocer. Porque ella no iba a reconocer. Porque ella ya lo conocía, y tenían tres meses interactuando, ha sido un negocio, un negocio de compra y venta, pero lo malo de este caso, lo que llama la atención es que él dice que él robó para comprarse ropa. No. En efecto, hay una foto por ahí. Hay una foto, aquí está la foto, miren la foto aquí, donde él aparece. Con cinco o seis fundas de ropa. Vamos para acá, Modesto, a favor. Donde él aparece, horas, horas después de cometer el asesinato de Agneris Peña, que ese señor fue a comprarse ropa, zapatos, a una tienda. O el dinero calientito. O el dinero calientito. En todos los guarícaros. En Villameya. O el dinero calientito todavía. Entonces, señores, gracias a las redes sociales, que las fotos se fueron, se pasan rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. La gente te cambia rápido de uno a otro y se mandan un mensaje. En la provincia de La Altagracia, en Higüey, en la pensión lo apresaron. Yo, yo quiero, justamente por eso, yo quiero hacer un comentario, que ojalá que lo oigan en Verón. Verón y Higüey. De Higüey. Resulta que con la agilidad que tiene la economía aquí en el este, los hoteles y todos los negocios que hay, que es replanteciente, bueno, el profesional coge hacia allá a buscar un buen empleo, pero también el que quiere conseguirlo fácil, también se refugia en hotelitos baratos por ahí, prostitutas, degenerados, etc., etc., se refugian en Verón. Ojalá que se den cuenta la gente de Verón, que está cogiendo un nombre con el que lo van a calificar ese sitio y se va a convertir en un lugar, como hay en otros países, que tú no puedes entrar. En Verón, en Verón, en Suiza, hay un barrio de 14 o 15 mil personas que la policía no puede entrar, en Suiza. Mira. Y así es donde quiera. Y si eso sigue de esa manera, Verón lo van a calificar como un sitio podrido, un sitio que no se puede ir. Mira, es importante, yo escuché esta mañana a mi amigo, el diputado, el polémico diputado del PLD, José Lalú, hablar de un proyecto que lo va a someter a la Cámara Legislativa, que eso hace tiempo que se aplicaba, en los 12 años y en los 30 de dictadura de Trujillo, que usted llegaba a un lugar, a un pueblo, iba a amanecer en un pequeño hotel, porque usted tenía que dar su cédula, se registraba un libro y todos los días la policía iba a buscar el listado de huéspedes. Pero amanecieron hoy todos los días, porque para un control, un control de quien entra y sale, por lo que tú dices. Eso no es nuevo, eso es viejo, eso es viejo, de que se ha descontinuado, se ha descontinuado esto, y yo tuve la experiencia en Elías Piña, yo fui una vez en el año 83, tuve que presentarle mi cédula, y los que andaban conmigo, dos compañeros más, al señor, a mi invitador del hotel, no de que yo le diga mi nombre, que yo me llamo Genaro Soriano, no, 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 dime su cédula, para ver, anotar realmente tu número de cédula y tu nombre real, real. Entonces, esto quizá la policía no iba a tener que disponer de la asistencia de un joven que fue el que le hizo la foto, al bandido este que lo vio allá, producto de ya la difusión que tenían los medios de comunicación en las redes sociales, sino que con ese listado de la gente que amanece, no de los que van de paso a un hotel, porque no sería lo más adecuado, sino de los que amanecen, los que pernotan por lo menos de un día para otro. Y este listado debe recibirlo directamente a la policía, y más en estos tiempos, por lo que tu acabas de decir, Genaro, en un lugar como Verón, en un lugar como de mucho flujo de gente, va mucha gente ahí, no se debe tener su control estricto. En los pueblos todavía muy lejanos, mantienen en algunos hotelitos, porque yo fui hace un tiempecito a Pedernales, y a mí nadie me preguntó, ¿con quién usted anda? Nadie me preguntó, de Pedernales, y te hablo de un pueblo fronterizo, que debería ser más estricto esto, ¿te acuerdas? Porque cualquier bandido puede venir de Haití, un ejemplo, cometió un delito en Haití, viene aquí a República Dominicana, se supone que si es extranjero tiene que tener un pasaporte, ¿verdad? Se aloja en ese hotelito donde yo dormí, y al otro día sigue su camino, ¿verdad? Y nadie sabe quién es. Mira, Ramón, mira, esta joyería Suárez, de Giovanni Suárez, que yo lo conozco, un hombre de trabajo. Claro, tú conoces mucho el mercado de la joya. Ellos lo asaltaron, y perdió la vida un hermano de él, tiempo atrás. Sí, sí, sí. Entonces vuelve, mira lo que sucede otra vez, ese muchacho entraría muchísimas veces a esa joyería del conde, a vender alguna cosita, quién sabe cómo la consiguió. Y no pasó nada, entraba y salía. Entonces, por la experiencia de mi amigo Giovanni Suárez, que todo el mundo vea que no se puede en estos tiempos, donde hay una joyería que hay oro, y donde las ventas son un gran producido porque el oro y la plata cuestan mucho. Que tú no tengas algo electrónico, que tú le de un botón para que alguien entre, que tú veas quién es el que viene. Entonces, una joyería en el conde, que ya hay un nivel de personas que son dudosas porque se filtran ahí. Hay muchos trajeros que transitan por ahí también. Entonces entra y sale a una joyería donde se venden cosas de gran valor. Y tú entras y sales como nada. Eso le pasó a Giovanni Suárez hace mucho tiempo. Él perdió a un hermano en eso, en las Américas, donde tenía joyería. Y míralo, donde vuelve y le pasa. Que no le pase a ustedes lo mismo que a Giovanni Suárez. Hay que tener seguridad porque hay mucho dinero en la calle. Y cuando hay mucho dinero en la calle, hay mucha gente que piensa obtenerlo sin trabajar. Así es. Entonces hay que cuidarse de eso. Indudablemente que es así. Esperemos, pues, que este caso al lesionador de esta joven. Mujer joven, una mujer de 40 años, una mujer joven todavía. No, no, hay otra versión de que es de 33. Sí, sí, 36. Hay otra versión. Tú tienes de 40, ¿verdad? No, hay otra versión. La versión de la policía es que son de 40 años. Ah, bueno. Pero de todos modos, podría haber tenido los 29 años. No importa. Exacto. No, porque no está en debate la utilidad de la mujer. Claro, señora, son 40 años. Sí. La señora de 40 años. Sí. Ahora, no importa la edad. Es una muerte como quiera que sea. Mira, a propósito de policía, cuando regresemos, vamos a hablar un poquitito después de la pausa comercial de qué hizo la Policía Nacional a lo interno para limpiar un poquitito más la imagen de esta institución llamada Preservar el Orden Público. Regresamos en breve con más. No. 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 No.